De cimiento, de las ciudades y el comercio. Las primeras ciudades eran pequeños barrios, los talleres estaban al pie de la calle. Las ciudades más grandes eran de Italia, Flandés y Puerto de Reino de Francia. La moneda, la tierra, rendaba, prestaba a los campesinos, cambió en un pago. La moneda se convirtió en un medio de pago cada vez más habitual, reemplazando al trueque o a la especie. El trueque es que cambiaban cosas, por ejemplo, un kilo de papas y un kilo de tomates. Gremios en Florencia. En la primera edad media, hasta el año 1000, en Florencia existieron varios gremios. Cada gremio tenía su patrón. A finales del siglo XII, en Florencia existieron 21 gremios. Algunos de ellos son eruditos, trabajaban poniendo a prueba su intelecto. Jueces y notarios, era el gremio más importante. Trabajadores y comerciantes. Florencia era un centro del comercio textil. Médicos y comerciantes de especias. También formaban parte de este gremio. Los boticarios y los pintores. Tejedores. Los primeros fabricaban tejidos y manteles. Los segundos compraban ropa inmobiliaria. Propietarios. Se quedaban con el equipaje. En reloj de armadura fabricaban especias. Las ligas asiáticas. A finales del siglo XII, más de 80 ciudades grandes y pequeñas nacidas en las contas de los mares bálticos y del norte se asociaron en las ligas asiáticas. Entre los centros más importantes de la liga destacan en Hamburgo y Lugo, donde se celebraban las reuniones en las que se tomaban decisiones. Las rutas comerciales. El desarrollo de las ciudades supuso una intensificación del comercio y la aparición de nuevas procesiones nuevas. Los grandes centros marítimos como Genova y Venecia. Los centros más pequeños necesitaban productos procedentes de países lejantes. Así nació el mercader, especie de ambulante, de vendedor ambulante. En las grandes ciudades italianas, los mercaderes se les consideraban ciudadanos influyentes. Marco Polio viaja a China. A medida del siglo XIII, la expansión del Imperio Mongol abrió nuevas frías entre Europa y Asia. Por la ruta viajaba la sede. Los polos los tardaron casi seis meses en recorrer el centro de Asia a caballo y camello. Los mercaderes de Venecia fueron los más activos de esa época y formaron un imperio económico comercial.